Exacto, sí, buenos días a todos. En realidad, nosotros estamos colaborando con la empresa Sindar Selormital, quien desarrolla esta semana del 18 al 23, la Semana de la Salud, donde el bienestar de la población es el objetivo a promocionar con distintas actividades, donde nosotros nos incorporamos al plantel que tienen de actividades, que son múltiples. Yo te voy a describir las que tienen que ver con salud, fundamentalmente, en realidad las que tienen que ver con el hospital, con todo el aparato y los centros de salud que salimos en apoyo. Básicamente, la semana comienza con una actividad muy interesante, donde la licenciada Cardinal y el día martes, por la mañana, bien, va a ir a la Escuela Combate Obligado, es la que está al ingreso del barrio Baloto, para dar una charla a los chicos sobre consejos de nutrición saludable, bien, de alimentación saludable. Luego, posteriormente a esto, hay distintas actividades, donde nos reencontramos el día jueves, donde a las 18 horas, en el salón de la municipalidad, porque también agrego que la municipalidad está dentro de los equipos de trabajo de esta semana, vamos a hacer una jornada de RCP básico para 60 profesores de educación física, el día viernes por la mañana, bien, digo, viernes 22, va a haber una feria de salud en la plaza de Villa Constitución, donde distintas instituciones van a promulgar y promocionar distintos aspectos saludables, y además vamos a dar un curso de RCP básico para la población, donde se espera más de 100 personas para que concurran a este curso. Para ello, les informo que está abierta la prescripción, eso se hace por vía online, y pueden ver dicha información en nuestra página de Facebook del hospital, o también la de la municipalidad, que ya está abierta la prescripción. Va a haber una prescripción de 70 personas aproximadamente, que ellos ya tienen garantizado el curso, y después todos los cupos restantes los llenaremos con la gente que espontáneamente se junte. Bien ese día. O sea que realmente va a ser una verdadera fiesta de la salud, donde se van a tratar distintas temáticas y problemáticas, y por otro lado, el día sábado, esta semana, se cerraría con la gran maratón histórica que tiene ya Villa Constitución, que es la maratón de Asíndar, donde los fondos recaudados en dicha maratón se van a destinar en la compra de tres desfiladores externos automáticos. Como verán, este año, Asíndar puso sus ojos en fortalecer todos los procesos para garantizar el acceso al RCP básico, que es la maniobra que se utiliza en el caso de la muerte súbita de un individuo. O sea, esas maniobras de compresión toráxica y de ventilación coordinadas, que intentan garantizar un flujo sanguíneo al cerebro y a los órganos nobles, para que cuando llegue la ambulancia a brindar la atención definitiva, ese individuo tenga más chances de poder sobrevivir ante la peor de todas las enfermedades, que es la muerte. La muerte súbita ocurre de golpe, y entonces ahí la idea es que capacitemos distintos actores en la sociedad para que puedan responder rápidamente. Doctor, la importancia de adquirir estos desfiladores que mencionaba anteriormente, y también numerosas e importantes actividades desarrolladas a lo largo de todo el año junto a Asíndar Grupo ArcelorMittal. Exacto. Asíndar ArcelorMittal, hoy por hoy, a través de las gestiones que se realizan con el ingeniero Martín Lenzi, la verdad que nos ha abierto las puertas, realmente nos apoya. Hace poco nos, digamos, nos auspició un curso de coaching ontológico que lo dio la licenciada Cianpecini, Paola, sobre, para todos los coordinadores y jefes de servicio en cuanto a liderazgo de trabajo en equipo y de grupos de trabajo, con lo cual eso fortalece el accionar y la planificación diaria que tiene hoy por hoy el hospital. O sea, todos los trabajadores están inmersos en un programa de capacitación continua que, te cuento otros números, viste, que siempre van saliendo cuestiones, nosotros ya llevamos 50.000 pesos en el año invertidos en capacitación en recursos humanos. Entonces, también eso es novedoso para el hospital, porque imagínense que no veníamos con este apoyo financiero para poder crecer desde el punto de vista científico. Hoy lo tenemos, hoy es una realidad. Se proyectan para el año que viene algunas actividades también de muy alto nivel. Cuando hablo de muy alto nivel, es realmente alto. O sea, con referentes argentinos que se dedican a procesos de calidad y ya estamos teniendo contacto con ellos como para desarrollarlos. Doctor, ¿qué se podría adelantar en cuanto a estas actividades mencionadas? Bien. Bueno, en realidad vamos a tener dos ejes temáticos a desarrollar. Uno es la mejora en las prestaciones en la sala de clínica médica, así como el aporte de recursos para garantizar una atención adecuada en ese servicio, donde hemos detectado a través de la auditoría médica que hay procesos para mejorar y también en cuanto al fortalecimiento de la columna espinal que es el equipo de enfermería en cuanto al asistencialismo en salud. Entonces, a partir de ahí, bueno, estamos buscando referentes nacionales que nos permitan desarrollar procesos de calidad. Bien. La verdad que uno se siente, y lo digo siempre, orgulloso, porque realmente todos los trabajadores se están movilizando y están pidiendo y están necesitando capacitarse. Y realmente eso a uno lo motiva muchísimo, porque todos crecemos de esta manera. Bien, capacitándonos. Un cronograma de actividades muy cargado. Bueno, por supuesto, la perspectiva para lo que resta del año, imagino, más que positiva. Sí, sí, sumamente positiva. Y seguimos y vamos por más. O sea, la idea es subiendo estos peldaños, que es el proceso de calidad de atención para garantizar derechos. Esta coordinación con el Ministerio de Salud, que nos bajó esta línea y nos pidió que trabajemos en proceso de calidad. Y realmente lo estamos logrando. Esto también, a ver, tuvimos reuniones con el Rotary Club, que de hecho hoy a las 11 viene, para planificar algunas actividades de manera conjunta. Estamos trabajando también con los bomberos en algún plan de emergencia. Entonces, por eso realmente el agradecimiento es para la municipalidad, para el senador, para los bomberos, para Sindar, Arcelómitar. O sea, realmente un montón de instituciones que están... El otro día vino una señora realmente y nos donó 20.000 pesos. Así como se los cuento. Vino y dijo, señores, aquí tienen 20.000 pesos. Y a partir de ahí planificamos estos dos cursos de formación que le mando saludos. Ella no quiere que la nombremos, pero le mando un saludo. Si ve esto, porque ese dinero ya está garantizado para estos dos cursos, para fortalecer, digamos, el accionar y todas estas cuestiones que se están desarrollando. Así que realmente gracias. Fundamental el apoyo de toda la comunidad para llevar a cabo la tarea. Sí, sí, vuelvo a decir lo mismo. Nosotros, como ciudadanos de Villa Constitución, tenemos una responsabilidad cívica hacia nosotros mismos. Entonces, si nosotros tenemos una responsabilidad y lo hacemos con esa responsabilidad, todos aportamos para lo mismo. La pintada del hospital, el equipo de educación, que les cuento que ya nos juntamos esta semana, para empezar a diagramar un plan de acción, de fortalecimiento y de acompañamiento a las escuelas con los problemas cognitivos que se detecten desde la escuela. Y nosotros poder tener una respuesta aceitada, adecuada, y ajustada a ese niño que necesita un apoyo desde lo emocional, desde lo psicológico, desde el desarrollo intelectual que necesita. Entonces, estamos interrelacionando con un montón de instituciones, yo nombré algunas de ellas, pero hay muchas más. Una mutual para este plan que es la red de servicios, que es una mutual que está en Acevedo y Belgrano, es una mutual nueva, joven en la ciudad, se acercó para ver cómo podía colaborar, bueno, nos dio el dinero para comprar los muñecos de RCP, nosotros teníamos uno, ahora tenemos cuatro. Entonces, realmente funcionamos de esa manera, gente que se acerca, que quiere colaborar, y nosotros ponemos ese dinero en decir, trae esto. Y sobre esto vamos avanzando y cada vez lo volcamos y lo devolvemos a la ciudad.